No siempre la primera versión de una historia es la más exitosa y Cassandra es el perfecto ejemplo de esto. Cassandra es un éxito mundial que se vio en más de 180 países e incluso entró al récord Guinness, pero no es ni la primera ni la segunda versión de esta historia sino la tercera. Al realizarse la tercera versión en los años 90 es que esta historia de Delia Fiallo logra ser un éxito mundial. Peregrina su primera versión no fue un fracaso pero tampoco logró el exitazo que logró Cassandra. Acá se dio la magia que existe con ciertos protagonistas o con ciertas parejas que llegan a un público de una manera que otros no pueden lograr y convierten la historia en todo un fenómeno. Así que por eso hoy les quiero hablar de todas las versiones que ha tenido Cassandra o Peregrina que es su nombre original. Vamos a empezar con la sinopsis de Peregrina que si vieron Cassandra van a notar ciertas diferencias. La historia comienza con Miriam una joven que está enferma de leucemia y da luz a una niña. Esta niña se queda con su padre pero a los días este hombre también muere así que la bebé queda huérfana de ambos padres y el abuelo es el que se hace cargo de esta niña pero la madrastra de Miriam, o sea la esposa de este señor, no está de acuerdo con que esta niña se quede porque ella desea toda la fortuna de su marido para sus dos hijos que son gemelos y que no son hijos de este hombre sino que son hijos de su anterior matrimonio. La única forma de que sus hijos puedan ser los herederos de esta fortuna es que el hombre no tenga descendencia y no le conviene que tenga una nieta por lo que decide deshacerse de esta niña y se la entrega a unos gitanos que están pasando por el pueblo. Esta recién nacida llamada Gisela se va con los gitanos y 20 años después pasa por este mismo pueblo con la carpa y con todo el circo para el cual trabajan los gitanos. Acá luego se descubre que ella no es una gitana sino que es hija de esta familia para no perder la fortuna la malvada de esta historia aprovecha a uno de sus hijos al gemelo malvado porque como en muchas historias de gemelos hay uno malo y uno bueno acá ella utiliza a Rolando que es el gemelo malvado para que enamore a Gisela. Este se casa con ella obviamente con el propósito de que la fortuna quede en manos de él pero en la luna de miel ella se da cuenta que este hombre no la ama y que la utilizó para lograr esto. Ella se marcha y luego se descubre que este hombre fue asesinado y la culpan a ella de haber matado al marido a Rolando. El otro gemelo Juan Carlos cree que Gisela en realidad mató a su hermano y por lo tanto decide usurpar su identidad para vengarse de ella. Su primera versión fue producida por José Enrique Cruzillat para Benevisión en 1973, se llamó Peregrina y estuvo protagonizada por Rebeca González y José Bardina. Contó con un total de 146 capítulos que se pudieron ver de lunes a sábados a las 7 de la noche. Luego se hizo La muchacha del circo, una telenovela producida por RCTV en 1989 y protagonizada por Katherine Fulop y Fernando Carrillo. En este caso la adaptó Alberto Gómez pero por problemas jurídicos esta telenovela salió del aire. Acá vi una entrevista de Alberto Gómez donde él cuenta que RCTV empezó a producir esta telenovela y cuando van como por 20-30 capítulos les avisan que los derechos se vencieron porque Delia Fiallo mandó a sus abogados a pelear esto porque no le habían pagado la renovación por lo tanto no podían hacer esta historia. Y deciden parar las grabaciones y culminarla con los capítulos que ya tenían grabados así que la historia finaliza en 20 capítulos y fue transmitida solamente los sábados ya no se emitía a diario sino solamente los sábados en la noche dándole un fin con los protagonistas juntos pero no con la historia completa no lograron contar la historia completa. En 1992 RCTV insiste con esta historia y vuelve a comprar los derechos y la vuelve a hacer pero ahora llamada Cassandra protagonizada por Coraima Torres y Osvaldo Ríos y aquí llaman directamente a Delia Fiallo para que adapte su propia historia. Es considerada la telenovela latina más famosa en Europa y Asia ya que fue emitida en más de 180 países y traducida a más de 40 idiomas. Incluso como les mencioné en 1993 obtuvo el récord Guinness como la telenovela más vista de la historia pasando luego al segundo lugar con la llegada de Betty la Fe en el 99. También se dice que Cassandra lograba parar las guerras del Medio Oriente porque cuando se emitía el capítulo la guerra se paraba durante ese momento durante esa hora para que todos pudieran ver los capítulos pero no sé si será cierto muchos lo dicen pero creo que a nadie le consta no sé si será 100% real. Esta historia se contó a lo largo de 150 capítulos que se vieron desde el 8 de octubre de 1992 hasta el 11 de mayo de 1993 de lunes a sábado a la una de la tarde. Curiosamente Esperanza Magas interpretó a Dorinda en Peregrina y luego la interpretó también acá en Cassandra porque Delia Fiallo la pidió a ella misma para que hiciera este personaje de la gitana que es la encargada de criar a Cassandra. Esta historia en Venezuela se emitió a la una de la tarde por lo menos desde que yo tengo memoria ese horario no era muy importante siempre. El horario más importante y por el que el canal apuesta más es el de las nueve de la noche y las novelas de la tarde eran como de menos presupuesto y eran menos elaboradas. En este caso Cassandra fue de ese horario de la tarde los horarios donde menos le prestan atención y sin embargo se convirtió en un exitazo. Luego México produce Peregrina en el año 2005 de la mano de Nathalie Lartillou y protagonizada por África Zavala y Eduardo Capetillo. Contó con un total de 100 capítulos emitido desde el 14 de noviembre del 2005 hasta el 31 de marzo del 2006 a las 5 de la tarde. También leí pero solamente en Wikipedia que esta historia tuvo una versión rusa que se llamó Princesa de Circo pero no encontré nada de información solamente que lo señalan en Wikipedia pero ya sabemos que Wikipedia no es una fuente confiable al 100% así que si ustedes tienen información de la versión rusa de Cassandra déjenla acá en los comentarios porque me gustaría saber más. Estuve buscándolo incluso en el nombre ruso y no encontré nada. Si ustedes saben quiero saber y déjenmelo acá. Yo recién vi Cassandra este año y me parece buenísima. Peregrina no la he visto, La muchacha del circo tampoco y la versión mexicana me vi pedazos, me vi capítulos y nunca me gustó. Allí África Zavala no me gustaba por nada, ahora me encanta porque mejoró un montón pero allí en Peregrina nunca me gustó ni la novela ni su actuación. Sin más me despido pero ustedes comenten acá cuál versión de Cassandra le gusta más, la primera, la segunda, la tercera que es la más conocida o la cuarta que se hizo en México y ha sido la última o bueno por lo menos acá en América porque si existió la rusa esa sería la última. Les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá. Chao